vamos a ponernos el chino simán hola te pica la cola hoy estamos en un nuevo video para el canal con unos amigos quitate con unos amigos, con unos suscriptores pues hoy vamos a jugar estumbleguis y suscribanse o te como las piernas en la noche ok bueno, me voy a poner una skin bueno, me voy a poner la de panda me voy a poner una de panda con camisa verde a cachimelo muerde ya ya la contraseña es cincuenta y cuatro cincuenta y nueve cero cincuenta y cuatro cincuenta y nueve cero ya, listo espérate, como hará cincuenta y cuatro cincuenta y nueve cero ya yo me vi ya me estoy uniendo yo no se porque me tuve que con unir bueno pues y y si quieren un directo jugando con mis amigos y ustedes denle cuatro cuatro likes cuatro likes no pido tanto cuatro likes es poquito es poquito no demasiado demasiado solo un like por favor si por favor denle like no sean patos no tiburón tiburón siempre va a perder no nos dejamos de muerte yo estoy sin camisa ok porque tuvieran mi musculatura musculatura la mi musculatura mi cola xd musculatura 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 bueno me voy por acá esta vez que yo tengo bugs ok si yo tengo bugs no trampa bugs pero wey me fui por ahí porque allá no son los bugs ok yo no quiero hacer trampa ok yo como soy soy tengo bugs soy trampa hago propis listo ya casi llego ya casi llego la concha que ya ya no 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 ay no ya no llego ay no si llego si llego no hombre no llego jajaja quedes despertando por quedes despertando por niña quédate con Raul jeje quédate con mi tío Raul entonces juega con el verdad jeje y Raul así jeje Raul hacemos ay ya wey cállate se me esta trabando ay no no ay ya ya listo mucho mejor aaaah no oh que maravillosa jugada no 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 se me esta trabando mucho en serio cuando salta se me traba no no coma caca come banano come banano todos los días ay se me esta trabando mucho no se me esta trabando mucho se me esta trabando mucho listo voy a parar de caminar un momentico vamos a reflexionar vamos a reflexionar vamos a calmarnos vamos a calmarnos tiburones primero primero no 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 me he caído ¿Por qué? ¡Cállate! Estamos los dos pandas Es que yo tengo músculos y ellos no Sí, yo tengo gordura Aquí tengo un bug Así que... No, yo no tengo bugs Acá Casi ya no tengo bugs ¡No! ¡Corre, perra, el horre! ¡No, se me está trabando mucho! ¡No, no, no, güey! ¡No, güey! ¡Ay, me caí al segundo! ¡No, vea! Ya perdí, ya perdí ¡No, no he perdido! Sino que... Bueno, ya voy a perder Salta, solo salta Salta como mariposa Salta, salta ¡No! 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 ¡Me caí! ¡No! ¡Me cago en todo! Voy a ser el ganador Voy a ser el ganador ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Tú que es el peor presidente! ¡No lo deben dejar de ser así! ¡Bueno! ¡Perdí! Ya, ¿qué más se puede hacer? ¡Cállate! ¡Cállate, güey! Oye, tú no eres mexicano para hablar así Y... ¡Cállate! Y tú no... Y tú no eres... Y tú no eres Facebook para hablar así ¿Verdad? Tú no eres Twitter ni Facebook para hablar ahí como memes y ahí así Y esa mera Hoy voy a andar como... Yo voy a andar como zorro Hoy voy a activar mis modos Hoy voy... No, güey, no... ¡No lo embarré de nuevo! Ustedes ya hemos subido este video como tres veces Y por su culpa lo hemos resubido y resubido y resubido Y ahora voy a ponerme mis ultra instintos niños Yo me voy a poner mi personal ¡Ay, el gato! Yo me puse el zorro porque soy zorroñeque Yo... Aquí está... Noventa y uno... Trescientos treinta y tres Noventa y uno, trescientos treinta y tres Sí Listo Ya, mi... Samuel, bro Voten por quién quieren Por Samuel Por... Por mí Que yo me llamo Diskenat Seis Pepe Yo no sé Yo no sé por qué me llamo así Pero bueno Y... O voten por ocho O ocho... Guión bajo, ocho No, guión bajo no decía Ocho, numeral ocho Ocho, triqui, ocho Voten por él si quieren Ocho, numeral ocho, guión bajo Voten por mí, voten por mí Yo sí el mejor Guión bajo ¡Cállate! Yo sí el mejor Oye, sí Sí, ok Qué bien, Samuel Te felicito Te felicito Qué bien Cállate, tú no la sabes cantar Una media, güey Se me va a trabar mucho este... Esta cosa se me va a trabar mucho Bueno, esta es la última partida Tú cállate, Soquete Que tú ni grabas videos todos los días Como yo Bueno, no O sea, yo no grabo videos todos los días Sino que al menos subo videos Y no me he ido de YouTube como tú Bueno, pues si se suscriben Él va a volver Váyanse Váyanse Váyanse, nato Pico vivo ¡Epa! Hola Te pica la cola Listo Sí, clasifique Aunque se me está trabando mucho el juego Eso ya no es divertido ¡Ya casi llego! Eso ya no es divertido ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ya llegó, güey! ¡Eh! Llegó, llegó, llegó la basura Esta Elena, un aplauso, güey No, yo no lo voy a aplaudir Bueno No, chingados No Te encantan Las das Te encantan los las das ¡Qué chingados! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con...? Tiburón Si era un tiburón ¿Por qué no te vas debajo del agua? Esas son preguntas que jamás se van a responder Voy de primero con el tiburón Movimientos ¡No! Es que se me está trabando mucho Y cuando paro de correr ahí casi ni se me traba No entiendo Ya Mucho mejor, mucho mejor Voy de primero, güey A mí qué me importa A mí no me importa que se vea la güey Entonces ¡El cuchillo no le corta! Y que se engrasaron con Grasa de gorda Ya Y su cara se explota Le cortillona ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no rima? Aarón ni sabe rimar Ni sabe qué son las palabras de rimar ¡Listo! ¡Llegué! Yo no ¡Ja, ja! Por feo ¿Dónde está pena? Coca-Cola Espuma Aarón no creo que pueda llegar ¿Dónde está Aarón? La mané Si fue un milagro ¿Quién? ¿Será que va a llegar un milagro? Bueno yo Esto no es la rosa de Guadalupe Para que hayan milagros No llegué Milagro fue Calor Guay te aguantas Te aguantas Te aguantas Gira Frederico Gira Frederico Llevamos nueve minutos en video No Frederico No Así no es la canción Don Frederico comió pastel en la casa de Maribel Y se le cayó el paso Ay este yo soy el mejor Así quédense por vencido Me voy por vencido Este no lo gané Porque si entramos Este yo ya lo gané Así quédense por vencido Sí Este yo ya lo gané ¿Qué te va a pasar? Guay te Callate Guay Ya sé que lo ganaste ya ¿Ok? Callate Miércoles no Es que se me está trabando mucho No se vale Ay carajo No wey No 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 wey Me morí en serio No me voy a casi muero Bueno esta va a ser la última partida Vamos a hacer otra partida Y ya se acaba el video Ahora sí Porque me enfadé Me enfadé No X debe de salir un nuevo personaje Y se preguntan ¿Quién ganó la anterior partida? ¡Nadie! Casi la ganaba yo Con un centímetro de un rayo Verdad hijo Ay Ay no ¿Qué dices? No 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 Ya volvemos Ahora sí Bueno volvimos Es que sin querer me metí una partida Ya el código ¿Cuál es el código? El código es 53 El código es 65 005 75 005 Ya no estoy un miedo Oye te ha puesto un código ¿Qué? ¿Qué es ver? No lo digo wey Porque Si Listo Yo te juiré Me voy a activar Mi ultra instinto Fase blue Así que Voy a ganar esta partida ¿Qué? No te creas el Spider-Man Si me lo voy a creer Porque Estás hablando como un porrón Oye Oye mi tía Tu tía ¿Quién te dijo? Porque somos tía Cállate De mentira ¿Por qué? No mentira Porque te adoptar No mentira No mentira Oye te vas a salir cagando No vas a salir cagando De la pita Es que somos amigos unidos Estados Unidos Porque estamos muy dolidos Miércoles No No wey No me cago Me caí porque Se me traba mucho Ahora no sé Porque me te traba mucho Este propio es para ustedes Tomen Bueno ya perdí Miércoles No Tranqui Tranqui Se me había bugeado Voy a usar el doble salto Voy a ser propio Voy a ser propio Yo no hice propio Yo no hice propio O como se llame Ya listo Ay Edé Menos mal Que alivio Bueno vamos a ver una persona Yo estoy viendo el bombero Yo estoy viendo Este de nieve Yo estoy viendo Se ve el pro Se ve Yo estoy viendo al robot Se ve que este es pro Se ve el pro Se ve el pro Se ve el pro Se ve el pro Que te calles Aarón Que haces wey Ay si eres sin Si eres Uy Te ríes como un pájaro ahí Se puede Yo te dije que era pro Cállate tú Cállate tú Cállate la boca No sé ni qué decir Oye esa policía Pareció Parece romano A nadie le gusta comer leche Vamos La leche se come Se toma La leche es látio Y yo como pescado Coman pescado No La pescada Coman carne de cerdo La cronía colombiana La de todos los días No No le hagan caso No le hagan caso No te juntes con esta chusma Sí mami Chusma Chusma Hagan eso Oye si no les pego Les pego ducazos con un apato Bueno Vamos con la siguiente Y si en esta pierde Sin miedo a la muerte Sí Sin miedo al éxito Sí Sin miedo al éxito O sin miedo a perder Este es un poder distinto Yo no tengo miedo Yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Esto es una guerra Hay un poder que aterra Y una energía De repente me desierro Bueno Esta canción se me pegó a la cabeza No sé por qué El rap de Goku Trae sin todo Ay me monté encima de alguien Quédate para allá No Oigan ya no se me está trabando el fuego Menos mal que alivio Ya me siento que jeje Uy este sí Este también adivinó Adivinen Quítense Quítense Voy a saltar Ay Pero que se quiten a la bestia Rápido Que se quiten a la bestia A la bestia Ya 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 Ay ya ya Llegué Sí Llegué El de nieve puede Yo voto por el alien naranja Eh ya va a llegar No Llegó el robo de ese Perdeo Leche de materno Ese robo se llama leche Mira ve Mentira Se llama Lee Lee No Leche 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 Pero se pronuncia Lee Leche de materno La bestia Casi me caigo Casi me caigo Vamos a ver a tiburón Bueno Se anda como Casi me empujan Épale Épale Échale Échale ganas Échale ganas A la sopa No 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 Yo la he perdido Échale recostilla Ay ya Perde No ¿Cómo es posible? Se salvó una buena No Ya No Ay ese compa Ya está muerto Solo que no le han avisado Y perdió Bueno Ahora vamos Eso ha sido todo por hoy Y ojalá Que les vaya bien Tomen agua Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Chao